En comparecencia que tuvo hace algunos días el titular de Turismo Nacional, Rodolfo Elizondo, con diputados federales del Congreso de la Unión, dijo que hay tres problemas graves que están afectando la industria del turismo, comentó el diputado del Estado, Aurelio Joaquín González. Quiero decirte que en la comparecencia del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, hace algunos días en el Congreso de la Unión, en la cual estuvo nuestra amiga la diputada Sara Latife, muy bien representado el Congreso, perdón, el Estado de Quintana Roo en el Congreso a través de la diputada, dijo el secretario de Turismo que hay tres problemas muy graves. Uno, el aumento de la turbosina. Dos, la recesión económica en Estados Unidos. Y tres, al cual no podemos cerrar los ojos y estar haciendo mutis, que es la violencia. La violencia sí afecta en imagen, afecta en credibilidad y obviamente también afecta esto en que puede poner los focos rojos nuevamente en Quintana Roo, como ya lo sufrimos una vez y no lo queremos volver a sufrir. Yo hago un exhorto a las autoridades federales, a Eduardo Medina Mora, al procurador, a que se tomen las medidas correspondientes. Agregó Aurelio Joaquín González que en Cozumel también está afectando al turismo la presencia de los Zetas. Aquí en el mismo Cozumel vemos que ya entraron los Zetas y esto no es información, esto es información conocida de todos, que ya se dio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, esto sí afecta, sí afecta, Jorge, al destino, sí afecta a Cozumel, afecta a Quintana Roo, a la imagen, porque parece que estamos muchas veces en zonas de guerra. Vemos estas ejecuciones, tiros de gracia, encajuelados, todo esto sí afecta, desgraciadamente, a lo que es un destino turístico como Quintana Roo. Apuntó que muchas veces la comunidad sabe quiénes son los delincuentes y no los denuncian. Este problema se está manifestando como una ola en Quintana Roo. Pero también se tiene que hacer mucha investigación, nos hace falta la investigación, sabemos quiénes son muchas veces en la calle los que están delinquiendo. ¿Por qué no atacarlos, por qué no llegarles de una manera frontal? Y esto pues muchas veces no se hace porque pertenece a otra autoridad, entonces la bolita va de lo municipal a lo estatal, a lo federal. Y bueno, vemos que está recorriendo el estado, parece una ola, desde el norte, empezó en Cancún, vemos Solidaridad, vemos Cozumel, y vemos que va avanzando, vemos Tulum, y bueno, esperemos que esto no se esté regando en todo el estado. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.